¿Cómo te va, Fabián? Muy buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Muy buen día a vos. Buenos días, Fabián. Último día de noviembre. Último día de noviembre. Bueno, falta mañana, digamos. Último miércoles. No, bueno, miércoles de noviembre, claro. Último miércoles de noviembre y del micro suyo en este mes de noviembre. ¿Y qué noviembre? ¿Y qué noviembre hemos tenido? Llego de sorpresas. Bueno, esta mañana llegó Milley solo y dejó este... a la gente que llevó futuros funcionarios que cuando a su regreso esta mañana temprano escuché un reportaje radial que los nombró finalmente él. Así que, bueno, ¿qué síntesis de la información? ¿Qué fue hacer este hombre? ¿Por qué lo atendieron a este hombre siendo un candidato? Bueno, y si lo atendieron a la masa, dirá alguno que me está escuchando por ahí, ¿no? Bueno, este... Me parece que hay también por lo poco que vi en el caminar por la calle el impacto de un fenómeno extraño en el mundo de la economía y de la política. ¿Qué le pasará? ¿Cayó bien este rockstar de presidente de la república? Comparto contigo, Roberto, que hay un ambiente extraño, ¿no? Estamos todos medio ahí entre observadores. Hay momentos que... Ciclotímicos. Estamos ciclotímicos, creo, ¿no? A nosotros no le creemos. Como que por momentos decimos sí, no, qué va a pasar, etc. Y, bueno, la visita a Estados Unidos que creo que no sólo por lo que manifestó sino por cómo fue planteada fue más fructífera de lo que él mismo esperaba. Claramente él se inventó de alguna manera. Digo inventó porque no es del todo un invento sino también una necesidad personal del espiritual de haber tenido ese viaje religioso para él, ¿no? Pero le sirvió de muy buen pretexto para intentar ver hasta dónde él tenía buena acogida en el país del norte, ¿no? Claro. En todo caso, si no pasaba mucho volvía como lo que estaba proyectado un viaje espiritual y creo que él volvió sorprendido yo lo escuché en un par de reportajes hoy de mañana cuando llegó también creo que era sincero la sorpresa personal de hecho porque, bueno quienes los atienden no sólo en la Casa Blanca primero que fue en la Casa Blanca directamente Algo que ellos tienen muy cuidado Muy cuidado De no dejar entrar Exacto Si bien no fue una visita directamente con el presidente Biden porque todavía uno es electo y el otro no es un primer mandatario Sería una falta de respeto a Fernández aunque Fernández nos haya faltado de respeto a nosotros Y a sí mismo también te diría Pero quien lo recibió el secretario de Estado con muy buena llegada al mismo Biden o sea canal directo con el presidente de Estados Unidos por lo menos no tiene cuestiones negativas la visita fue entre empate o ganador y el objetivo de mostrarse que no es un loquito que gesticulaba mucho y que gritaba mucho sino que además había ahí una persona con ganas de sacar a la Argentina adelante fue la imagen que intentó llevar creo que fue una visita positiva confirmó al ministro a Caputo así de manera así liviana viste que los nombramientos los está haciendo así de forma como al pasar como que no parezcan bombas en el momento y al mismo tiempo la comitiva de él la reducida comitiva de él que es su futuro jefe de gabinete y Luis Caputo ya ministro de economía elegido se quedaron allá creo que tiene que ver con empezar a tomar ya algún tipo de medidas consensuadas con el fondo monetario buscar la ayuda de Estados Unidos que políticamente tiene mucho peso obviamente al momento de la Argentina renegociar deudas recordemos que el acuerdo con el fondo está caído por ahí venir alguna platita fresca para encarar lo que ellos quieren encarar que es limpiar un poco los pasivos del Banco Central estas famosas LELIC que se vienen hablando creo que en general la visita fue positiva bien hablemos de lo más terrenal los precios siguen aumentando dos veces por semana dos veces por semana me parece a mí impresión personal pero no es muy confiable porque son muy pocas las veces que yo voy a comprobar que voy a buscar el mismo producto en la semana pero me parece que la gente piensa que el 10 de diciembre viene otra cosa y bueno se terminan los problemas que va a arreglar la inflación y yo creo que el primer mes de mi ley puede andar en el 18 en el 19% y que va a pasar que pensa una especialista como vos que va relacionar a la gente que va a estar mi ley y el primer mes va a decir más que el otro el doble que el otro pero como este no sirve 18% de aumento comparto contigo que la aceleración que están teniendo los precios es notable fuertísima el primer mes el 20% que le salga a mi ley mamita quería mañana termina noviembre la inflación de este mes la vamos a conocer a mediados de diciembre y ya no va a ser 8 y pico como el mes anterior va a estar en 11 o 12% y la de diciembre ya con el presidente asumiendo el día 10 va a estar cerca del 20% Roberto ya se está hablando de eso a ver no es una inflación ficticia no es simplemente cobertura o miedo dieron una hace poquito también hace días que se suma ahora toda esta que viene pero tiene mucho que ver con que todo el mundo está esperando que este dólar oficial de 360 65 pesos tenga otro valor que tenga una devaluación importante de ese dólar no hay manera de seguir adelante con la economía con ese dólar la pregunta es ¿el campo va a poder vender la soja a 3.65 en abril? no ¿a alguien le van a permitir importar un repuesto de una maquinaria con un dólar a 3.65 en diciembre o en enero? no va a haber que sincerar ese precio del dólar y obviamente sincerarlo va a generar una suba de precios como todo mercado se anticipa ahí es lo que está ocurriendo un poco la góndola de un supermercado o con cualquier cosa ¿no? ahora esa es la gran pregunta Roberto ¿hasta dónde la gente que votó esto? porque él hablaba de ajuste Miley hablaba de ajuste en toda su campaña habló de un periodo muy duro los primeros meses hoy lo volvió a ratificar en su vuelta a Estados Unidos habló del término estanflación que es un término feo de los más feos ¿qué significa esta inflación? y vivir una inflación tan fuerte como la que estamos viviendo ahora suba de precios pero comparate de la actividad económica o sea una pistola de dos caños una pistola de dos caños tal cual es de los peores escenarios a veces significa remover el hormiguero justamente para para que no haya más hormigas después ¿no? claro pero mientras tanto se te suben las hormigas al cuerpo ¿no? es un poco eso y ¿quién aguanta con las hormigas encima? o sea ¿quién aguanta que le suban las cosas y no vender un comercio? ¿quién aguanta que le suban los precios de supermercado y te despidieron de tu empleo? ¿quién aguanta ese tipo de cosas? bueno va a tener primero no mintió esa es una parte lo cual no quita que la gente se desdiga después de de su propio voto ¿no? va a tener una relevancia descomunal el ejemplo que muestren de arriba el ejemplo simbólico que muestren de arriba y la comunicación pública explicar muy bien lo que está pasando y el ejemplo el ejemplo a veces no tiene un impacto económico pero tiene un impacto importantísimo cuando te levantás cada mañana y ves que vos tenés que encarar un cuesta arriba pero quien te puso en ese lugar también lo está encarando ¿no? claro me parece que va a tener mucho que ver la explicación y el ejemplo el ejemplo decís vos que cumpla con lo que está diciendo de que va a achicar lo que nosotros pagamos por política por todos los estamentos que tiene la política nacional que tiene subsecretaría de secretarías y esto un achique completo tendrá que aparecer un decreto de que por razones y hasta por fuerza mayor y hasta que la economía lo permita jubilación de más de qué sé yo de un millón de pesos están todas paradas no sé se me ocurren 50 cosas que decretaría yo el primer día lo podrá hacer y la corporación política el lobby político lo va lo va a combatir venimos de muchos años ¿no? que no es propio de este gobierno esto empezó con la democracia en el 83 donde parecía que la Argentina era una naranja que se podía exprimir de manera infinita cada tanto nos pegamos un porrazo pero cada vez que nos pegamos ese porrazo el ajuste viene por las malas se socializa el ajuste quienes no disfrutaron de la manteca al techo si lavan los platos de la fiesta y volvemos a caer en lo mismo esta vuelta parece que este hombre viene con la idea de que no sea así que sea la última vez que tenemos que lavar los platos eso lo repite cada rato y le va a pasar si no se anima y a eso me refiero con el mensaje bien dado ahora está lleno de cosas para recortar bueno esto de lo que está diciendo de las transferencias discrecionales a las provincias más allá de lo que por ley y por lo que la constitución lo determina es la coparticipación que está muy bien o muy mal se podrá discutir cómo se armó eso pero eso es ley ahora hay otra parte que tiene que ver con el ajuste en la política el despilfarro en las provincias que tiene que ver con esas famosas transferencias discrecionales los adelantos del tesoro los ATN que se denominan habitualmente que tiene que ver con que si le saco eso a las provincias lo más probable es que las provincias tengan que hacer un ajuste y ordenar sus cuentas es fácil saber que podés despilfarrar si de última viene un tío que te salva sí además te voy a decir una cosa a mí me parece que este problema de que si llegan no llegan la plata se permitieron le permitió a las provincias que se la sacaran antes ahora se la sacó el ministro de economía a una parte de la coparticipación y no dijeron nada y ahora están a los gritos lo del impuesto a las ganancias que beneficia a 800 mil personas parte de la campaña electoral lo de la devolución del IVA por completo parte de la campaña electoral y te agrego un dato Roberto porque estos mismos gobernadores que lo están pidiendo son los mismos que en el congreso sus diputados nacionales lo aprobaron pero claro por eso esto fue en el congreso que no se puede arreglar más ni siquiera fue por decreto de masa esto fue legisladores de los mismos gobernadores en el congreso que lo aprobaron estoy viendo la imagen de masa sentado en el balcón esperando esa resolución cuando estaba ¿te acordás? sí, claro los sindicalistas en la calle se aplaudió mucho porque hubo una manifestación alrededor del congreso como que sacar ese impuesto a las ganancias beneficiaba a poca gente 800 mil personas pero con un impacto económico muy muy fuerte para las arcas públicas y bueno y ahora bueno y ahora estamos en un problema viene el presidente nuevo no tiene nada que ver con la cosa pero va a aparecer con una inflación más alta de la que estamos acostumbrados de siempre en el primer mes que haya puesto un piso en el poder Milley eso se viene así que no se asusten señores no tiene nada que ver este tipo pero va a aparecer con un 16 18-20% antes de las navidades que es lo que va lo que se va a sentir ¿no? que todavía en navidad va a estar todavía el efecto de la onda de la ola en plan platita todavía porque eso todavía va a estar pero en los primeros meses del año que viene lo que se va a notar es la falta de plata en la calle los primeros meses de diciembre se va a notar la falta ahora las cajas yo dije los otros días después dije no estaré exagerado pero yo tengo una gran mesa de café con gente de distintas actividades y ahí me tranquilicé porque yo dije separaron las cajas de todos los comercios desde el martes al jueves vendieron poco entonces el viernes se pudo haber movido algo porque vi gente en la calle pero ni gente en la calle vi separaron y eso no es literal eso fue fue cierto lo que pasó esta semana la semana pasada muy notable muy notable separaron las cajas a cero una mezcla de miedo con últimos días del mes también que siempre pega pero particularmente este mes pegó más fuerte el fin de mes y el temor de la gente también el temor de si me quedé todavía con un pedacito de mis ingresos y me los guardo no hubo ni siquiera ese voy a comprar porque va a estar más caro mañana para comprar porque va a estar más caro mañana tengo que contar con plata claro y está pasando de que se está notando de que no la hay a ver masa se fue la noche de la elección de masa se fue y como masa se fue no tiró más plata a la calle o sea no inventó cosas raras nuevas no inventó un nuevo crédito de ANSES no inventó los sindicalistas no están negociando ninguna paritaria extra no se está hablando de ningún bono en especial en las provincias todo eso tenía que ver con la campaña ¿cuántas veces a esta altura teníamos un Santiago Lester un Formosa un Chaco anunciando un bono especial para estatales por ejemplo como canasta navideña en pesos no están pidiendo nada de eso y esto lo estamos notando notablemente quienes hacemos comercio y otras cosas las prioridades las prioridades de la gente bueno bueno vamos a ver nos vamos a encomendar como siempre a la suerte estamos encomendados a la diosa fortuna esto es una y a la lluvia y a la lluvia y a la lluvia y a las cosechas y a la fuerza de trabajo de que salgamos de una buena cosecha ahora las cosechas están pintando bárbaro tienen un color un color incluso el trigo viene un poquito mejor de lo que parecía muchísimo mujer muchísimo mejor en principio los llorones de mi mesa de café no lo hacen tanto pero cuántas veces hemos dicho siempre lloran pero le sacan tanto también le sacan tanto cuando ven lo que cuesta lo que cuesta una tonelada de soja acá cruzando el puente Colón-Paisandú que está acá al ladito estamos a tres termo de mate donde la soja vale el triple que acá ¿en Uruguay? sí sin ninguna retención y a un dólar real acá tenés un 40% de impuestos cuando la vendés y encima cobras pesos a un dólar de 3.50 increíble y la que se va para Paraguay la que sale para Paraguay así que si alguna vez lloraron de más hace años que están llorando de verdad y tienen razón bueno señores panorama incierto muy incierto para ser benévolos es más Roberto quienes nos gusta seguir la economía todos los días tenemos una ciclotimia por hora estamos todos por hora los periodistas también estamos confundidos como la gente yo veo el periodismo los colegas en Buenos Aires yo cada vez que inicio de la mañana que digo hoy para no bajarle el ánimo a la gente que hacemos no sabemos qué hacer no sabemos qué hacer tal cual la verdad que sí gracias a estar el gusto Roberto de la mañana